El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha mantenido esta mañana una reunión con la Asociación de Jóvenes Empresarios para que le hicieran llegar sus propuestas. Cañizares cree necesario apostar por los jóvenes emprendedores y dar así un paso más, con subvenciones directas a sus proyectos y con un convenio con la Universidad de Castilla La Mancha, de donde provienen un gran porcentaje. Para los jóvenes tenemos que dar un paso más, hay que dar un paso más, que es invertir en futuro. No es un gasto, no es una cantidad que se les quiera regalar a los jóvenes por el hecho de ser jóvenes, sino es invertir en el futuro. El ayuntamiento tiene que apostar por que los jóvenes tengan posibilidades de instalarse en Ciudad Real y hay muchas fórmulas. Nosotros estamos dispuestos a crear fórmulas de subvención directa a los jóvenes que quieran crear empresas en Ciudad Real. Creemos que hay que ayudarles además a la contratación de otros jóvenes para que trabajen con ellos. Hay que además buscar las fórmulas para que los planes de empleo en Ciudad Real no solamente sirvan para cubrir una parte social, que hay que cubrirla, sino que ese dinero termine en pequeños empresarios, en trabajadores autónomos, en jóvenes empresarios, que son al final los que fijan la población, los que crean en riqueza y empleo, que son al final los que nos van a dar un valor añadido en los próximos años. Hacerlo de la mano también de la universidad, donde salen muchísimos de los jóvenes que al final terminan emprendiendo, por muchos de ellos salen de nuestra universidad.